¿Te has preguntado cómo Jesús demuestra su poder incluso sobre los espíritus malignos? Hoy descubriremos el impactante encuentro de Jesús con un hombre poseído en la sinagoga de Cafarnaúm, donde su autoridad divina deja a todos asombrados. Con esta reflexión comprenderemos el poder de Jesús sobre todo mal y cómo su autoridad se manifiesta en nuestras vidas, dándonos esperanza y fortaleza para enfrentar cualquier desafío espiritual. Comencemos. Cafarnaúm, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea, fue un lugar central en el ministerio de Jesús. Aquí Jesús realizó numerosos milagros y enseñanzas, lo que la convirtió en un punto clave para su misión. Cafarnaúm era conocida por su sinagoga, donde Jesús enseñaba con frecuencia y donde ocurrió el evento que relata el Evangelio de hoy. La importancia de esta ciudad radica en que fue testigo de la manifestación del poder y la autoridad de Jesús, tanto en sus palabras como en sus obras. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm, sus palabras tenían un peso y una claridad que sorprendían a todos los presentes. A diferencia de los maestros habituales que basaban sus enseñanzas en las interpretaciones de la ley, Jesús hablaba con una autoridad propia, como alguien que realmente entendía y poseía la verdad. Su mensaje no solo informaba, su mensaje era transformador, tocando el corazón de quienes lo escuchaban y revelando la profundidad del reino de Dios. En medio de su enseñanza, un hombre poseído por un espíritu maligno irrumpió en la sinagoga. El espíritu, al reconocer a Jesús, gritó con miedo y desesperación, ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! La presencia de Jesús puso al descubierto la naturaleza maligna del espíritu, que temblaba ante su autoridad. Con una simple orden, Jesús lo reprendió diciendo, ¡Cállate y sal de él! Al instante, el espíritu salió del hombre, dejando a todos asombrados por el poder y la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. La autoridad de Jesús se manifiesta de manera contundente cuando reprende al espíritu maligno en la sinagoga. No necesita rituales complicados ni invocaciones, simplemente con su palabra expulsales al demonio. Este acto demuestra que el poder de Jesús trasciende lo natural, tocándolo sobrenatural, con una autoridad que sólo puede venir de Dios. Es un recordatorio de que no hay fuerza, por maligna que sea, que pueda resistirse a la voluntad divina. Jesús no sólo enseña con autoridad, sino que actúa con ella, liberando a los oprimidos y revelando su identidad como el Hijo de Dios. La multitud que presenció este milagro quedó llena de asombro y temor. No sólo escucharon la enseñanza de Jesús, sino que fueron testigos de su poder sobre los espíritus malignos. Comentaban entre ellos, maravillados, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus inmundos y salen. En este momento comprendieron que Jesús no era un maestro cualquiera. Su autoridad era única, divina. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región, ya que nadie había visto ni oído algo así antes. El Evangelio de hoy nos muestra que la autoridad de Jesús no se limita a un evento histórico, sino que sigue siendo relevante en nuestras vidas actualmente. Así como Jesús expulsó al demonio maligno con su palabra, Él también tiene el poder de liberarnos de los males espirituales que enfrentamos. Cuando nos sentimos oprimidos por el pecado, la tentación o cualquier fuerza negativa, podemos confiar en que Jesús está con nosotros dispuesto a actuar con su poder divino. Su autoridad nos da seguridad y nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que nada es imposible para Él. Te invito a poner tu confianza en la autoridad de Cristo. Cuando enfrentes dificultades o te sientas asediado por las preocupaciones o los miedos, acude a Jesús en oración. Pide su protección y guía, sabiendo que Él tiene el poder de vencer cualquier mal que se cruce en tu camino. No luches solo. Deja que la fuerza de su amor y su autoridad divina te sostengan y te liberen. Con Jesús a tu lado puedes superar cualquier obstáculo y vivir en la paz que solo Él te puede dar. Oremos. Señor Jesús, te pido que me acompañes con tu poderosa autoridad. Fortalece mi corazón en medio de las pruebas y protégeme de todo mal. Que tu presencia me envuelva guiando cada uno de mis pasos y que tu palabra sea mi refugio en momentos de incertidumbre. confío en tu poder sobre todas las cosas y en tu amor que nunca falla. Permíteme vivir bajo tu cuidado y dirección, sabiendo que en ti encuentro paz y seguridad. Amén. 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 Gracias por ver el video.